De niño bailaba canciones el muro, el baile venía de adentro y así se inventaba los modos. De niño soñaba olores profundos, las mezclas de espuma, colonia y sudor de unos pechos desnudos. Creció con su sueño y un día le dijo, acabo de verte, ya sé que nací pa' casarme contigo. Matilde mi vida, Matilde mi estrella, le dijo que si nos casamos Santuán y bailó para ella. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar, tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. Cariño y ternura, colonias y besos, te tengo metienes, quisiera morirme agarrado a tus pechos. El amor es tan grande, tan sincero y sentido, que un día de lluvia matilde acabó por tirarse en el río. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar, tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. Mejor buenos recuerdos, que un pasado perdido, por eso un buen día Matilde acabó por tirarse en el río. Lo que fue tan hermoso, que no caiga al olvido, te estaré recordando por siempre Matilde que tú no te has ido. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar, tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más.